Después de la muerte de Topima Mary, Francia y el Imperio Alemán se fueron a la guerra porque el productor favorito de Francia lo mataron los otros. Obviamente Topima Mary. Y la Coma está por ahí escondida. ¡Aguachiche! ¡La Coma! ¿Por qué tienen eso en la mano? Eso se llama huevo ajeno, gente. ¿Tiene huevo ajeno en la mano? Sí. ¡Vayas para allá, hijo de puta! ¡Para allá! ¿Por qué estoy rodeado de hombres sin camisa? Porque te van a violar esto un frikín... ¿Tú sabes el temido de los osos? ¡Oh, es verdad! Buscala en Google. Oso. Dato curioso. Un oso es un hombre homosexual que pretende ser hombre, pero... Bueno, es un hombre, obviamente. ¡Dame pasar! No voy a buscar la trompeta, brother. ¡Logo, que le sobra la trompeta! ¡Ay, ya el chacal! ¡Chacal, chacal, chacal! ¡No! ¡No quiero, no quiero obedecerle! ¡Chico, dale, siento en Francisco! Yo no creo en la... Dale, por favor, hazle caso al tío. ¡Halle, hazle caso al Francisco! ¡Choco, si soplo eso, ¿sabes lo que va a pasar, verdad? Sí. ¡Van a salir las tropas! ¡Y, fuera! ¡Cabrón! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, espera! Acabo de empezar la guerra. ¿Tú? ¿Estoy orgulloso de eso o no? No, nadie está orgulloso, empezaste la fucking guerra, cabrón. ¡Chécate! ¡Ahí mismo, dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Marco Jordán! ¡Gigi! Se lo coge como quiera, mira cómo lo mata. Mira, la bomba tiene un delay como de tres horas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis segundos. ¡Uh! Las barracas. ¿Está todo curioso? Ahí es el Topima Mary al frente de las tropas. Obviamente, Topima Mary haciendo su army de fanático. Ahí podemos ver. Por ahí está Mr. Cash. Mr. Cash, obviamente. Es el que se que está en la esquinita. El día de la muerte de Topima Mary marcharon todos por los jardines. Súper triste. Y por ahí estaba Yolandita de Monje llorando en mi esquina. Yo sabía por qué está ahí de Yolandita. Ahí tenemos el army de fanáticos nuevamente. Dato curioso. Mamery está vivo desde 1914. Casi, casi le gana Don Francisco. Exacto, Don Francisco. Mira, yo fui ahí a Chambri. ¿Tú fuiste? Yo también. ¿A dónde ustedes fueron? A Chambri, cabrón. ¿Qué Chambri? La pared de Chambri. Wall of Chambri. Solamente los fanáticos de Topima Mary saben dónde es la pared de Chambri. ¿Ves aquí en Puerto Rico? Claro. Obviamente. Obviamente. Estábamos viendo el mapa de Paris. Está la pared de Chambri. Estamos en Puerto Rico. Por algo se hizo el tratado de Paris en Puerto Rico. Yo creo que tienes que volver para atrás. Mira, ahí hay algo shiny. Sí. Shiny brown like a diamond. Chama de esa canción. Y tú también por cantarla. Wow, 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 wow. Algo pasó que se quedó pegado. Me gusta el dembow, me gusta el dembow. Déjalo, déjalo. No lo pare, no lo pare, no lo pare. Wait, wait. Ah, hay que encontrar un patrón. Que va después de los tambores. El último, sí. Oh. Está cogiendo dembow y ahora? El otro, el primero. ¿Tú crees? Sí. No sería este, la flauta. No. Este. Sí. Confía, confía, confía. Me dañaste la mano. Jajaja, cabrón. Ahora todo el mundo viene y te dejó. Mira, ahora te puedes poner en la escalera. Sabes. ¿Puedo brincar? ¿Puedo brincar? Sí. A ver, brinca, brinca. Quiero brincar ya. Ahí brincaste, te vi brincando. Tú estás subiendo la escalera. Ay. Tienes dos misiones ahora mismo. Ah, yo creo que ahora es para llegar al otro lado. Primero coger aquello y después vas para atrás. Ah, verdad. Sí, para ayudar al negro. Aunque no se vea en el video, estamos bailando. Estamos dándole, estamos dándole. Prácticamente el baile cibernauta. Espérenlo pronto. El handsome. 4K. Creo que buscas el baile. Eso fue el 2 de diciembre. 2 de diciembre. Se abrió el escabito. En Francia. Esa, si fue que pasó la aburición del escabito. En la pared de Chambri. Sí. Me sorpró. ¡Oh! Me sorpró el pito. Cabrón, son brutos. Es que esa es la que había en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué tú crees? No. No. ¡Calito, calito! Dios mío. Loco, este es el peor trabajo del mundo. ¡Calgar la bandera! ¿Por qué alguien haría esto sin dinero, sin recompensa? Mano, porque tiene el culo bien cerrado ahora mismo de la cagada que estás. Como que puñeto, se me va a salir la mierda. ¡Brother! ¡Fatality! ¡Gigiigiigi! ¡Murió general! ¡Un Game World Play! ¡Murió! ¡Estás disparando! ¡Murió general! ¡Murió general! ¡Murió general! Ahora tú eres general. ¿Qué hago ahora? ¡Corre como un de 20! ¡Mano, por qué me dan... ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Por qué me dan este trabajo a mí? ¡Mira ese tipo cómo quedó! ¡Cabrón, yo tengo gente esperándome en casa! ¡Y moriste! ¡No! ¡No estás vivo! ¡Clos enough! ¡Ese hombre no muere! ¡Clos enough! Luego tú tienes la bandera. Eso es como un escudo. Se supone... Más o menos. ...que en la guerra tú seas un hombre honrado y no le disparas al que tiene la bandera. ¡Wow! ¡Ah, diablo! Eso supone que... ¿Nos vamos a ver si es parte de la historia? Obviamente es parte de la historia. Obviamente tú morías y después resucitas. Como Jesucristo. Y de ahí te vas a la Biblia. Exacto. Entonces ahí haces los milagros. Matamos a Moisés. ¿Qué? Loco, coge un foto ahora y le ponen un filtro. ¡Cabrón, mire esa cara! ¿Ese no es el demonio? ¡Ese es el demonio! ¡Ese es el demonio! Pero el demonio no es el hijo de... de la Bulbu. ¡Ah! ¿Él? ¡Ese, mira! Dicen que en ese año el diablo descendió. Ese es el diablo. Básicamente. Después de esa foto el camarógrafo le tiraron un tiro. El nene. Friendly Fire. Loco, las metralletas de la Primera Guerra Mundial le podían disparar hasta 200 balas. por segundo. Antes de... ¿Qué? Antes de tener que recargarse. Pero salen con 200 balas por segundo. ¡Boom! Tiraba la granada. ¡Miradre! ¡Qué rebote! ¡Ay, ay! ¡Ay! Esto es como volvillas. ¡Ay, ya! ¡Nice! ¡Para, lo bajo y lo mata! ¡Mátalo! ¡Uh! ¡Ya está! ¡¿Viste ese uppercut?! ¡Un jab nada más! ¡¿Viste ese uppercut?! ¡Uh-huh! ¿Viste ese uppercut?! ¡Holiga! ¡Ya lo vimos! ¿Viste ese uppercut? ¡Estamos ready! ¡Estamos ready! ¡Estamos ready! ¡Ve esa explosión! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Papola ahí! Claro, porque así es como tú rellenas los cables sueltos. ¡Con una dinamita! ¡Te pones una dinamita entremedio! ¡Esto es mala idea! ¡Ja, ja, ja! ¡No importa! ¿Y a... ¿What? ¡Nice! ¡Me gustó esa animación de explosión! ¡Quedó bien realística! ¡Uh! ¡Estas son las goofías! ¡Estas son las que botan fuego! ¡Las que tú usas Call of Duty! ¡Fuega, otra, otra! ¡Fuega! Es que tienes que quedar abajo en las dinamitas. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esas dinamitas? Tienen un delay como de 8 segundos. La tiro para allá. Sí. Exacto, ahí. Yo creo que eso es para cogerlas también. ¿Tú brincas? No. ¡Uh! ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Obvio que iba a pasar eso! Obviamente. Dinamita versus dinamita. Es igual la reacción. En cadena. Oye, carito, tú puedes ser científico. Pues los opuestos se atraen. Ahí ve. Ahí ve. Que digas, ahí ya. Negativo y positivo. Exacto. Fuerza magnética. XY. Z. Z. XYZ. Uh-huh. XY igual a Z. A Z. Z. ¿Qué te cuelas de eso, Bruno? Obviamente. ¿Qué? 93. ¡Jajaja! 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 ¿Ese es el mismo rubio? Sí. Ustedes vean aquí el estereotipo que están haciendo de los rusos, de que beben. El conocimiento de que los rusos beben. Y comen salchichas. Jajaja. Ok, ahora soy un esclavo. No, mira quién está allá atrás. Observen bien. ¡Jajaja! 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 ¡Ese sí es Benito Mussolini! ¿Dónde? 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 ¿Ese que está allá atrás? ¿Cuál? ¿El profesor? Google search ahora mismo Benito Mussolini. En el video va a poner una foto arriba. Voy a poner una fotito ahí para que... Yo pensé que era Freud. Yo me emocioné y todo. Psicoanalizando de los cabrones. También puede ser Freud. Uno de los dos. Creo que está enamorado de su madre. No puede ser Freud. Freud dice que yo amo a mamá. Freud no estuve en eso. Freud estaba en Viena para entonces. Freud estaba ahí. Y Freud murió en 1936. Ya estoy curioso. The more you know. ¡Ah! ¡Más fotos! Benito. Mirálo. Camelo. De apellido Camelo. Close enough. Este mismo. Luego hechos. Luego... Entre 1914 y 1918. Más de 6 millones de hombres. Hombres. Fueron tomados prisioneros. Incluyendo 1.2 millones de alemanes, cabrón. Que horrible. Pero esto estaba Hitler. Hitler no estaba para esto. ¿Quién tú eres quien hizo eso? Es que era la primera. No era la segunda. ¿Sabes qué? Irónicamente. Todo lo que hizo Hitler. Está basado. En un estudio que estaban haciendo los psicólogos americanos. Entre el 1916 y 1914 por allá. En la psicología aplicada. Era como de eugenencia. Creo que así se llamaba. Que prácticamente no quieren que ciertas personas de intelecto débil. Razas inferiores. No, no, no. Es que... Personalmente no. Claro que eso fue Hitler. Pero... En Estados Unidos... Los alemanes son la raza inferior. Por lo tanto, hay que matarlos. Luego Adolf Hitler... Pero Adolf Hitler se basó en eso que te estoy diciendo. Que... Que querían que eran los retrasados y no querían que se... Que de verdad los... No querían que se reprodujeran. Para que no hubieran humanos no sanos vivos. Gente. Vamos a hacer eso. Change. Change. Vamos a hacer la petición. No más retardado en el mundo. Te buscaría eso en el libro. Pero de verdad estoy bien bajo. Adolf Hitler se pasa a Charlie Chaplin. Como dato curioso. Yo di una presentación el otro día de eso. Y no me recuerdo un carraco ya. GG. Yalito sigue jugando. ¿Qué está pasando? Estoy viendo. Mira. Esto también es mod. Pero también una película por Matthew McConaughey. Exacto. Que deberían ver la video. Y tiene 7.3 en IMDb. Si está. Yo la vi. Está bien buena. Promoción gratis. Este video está ahí de ustedes por mod. La película de Matthew McConaughey. Y si desean verla pueden pasar por piratebay.org. Ah verdad que lo será. Lo será. Mira Chambri. No. Eso es Chambri. Eso es Chambri. Perdón. Eso es Chambri. Wow. La solución estaba aquí. Ya. What? Voy a hacerlo rápido. Esto es una filosofía a veces. El problema se pone super tan fácil y nosotros le damos vuelta a la vida. Loco mi mente acaba de explotar de tanto pensamiento. Un momento filosófico. Ya está. Purina 2 Chao. La pueden conseguir en su PetSmart más cercano por solamente $6.99. Si usan el código Cibernauta le incluye comida de cachorro gratis. Gracias a Purina por... Que tú diste 2 Chao Purina. Gracias a Dor Chao por la... Por el auspicio. Gracias. Buen perro. Bueno, ya lo cogiste una vez. Aquí tú coge las cosas una vez y... Termina. Sí. Yo también. ¿Qué? 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 Yo sé lo que hiciste ahí. Ya la cogiste. Buena, buena. Mary sí. Parece que le estoy dando dedo al perro. Como dato curioso, realmente están hablando francés. Viviendo al límite. Obviamente, de nuevo. Chequeate esto. Este es el plot twist. Este es el plot twist. Espera. Pum. Ya está. Estoy intacto. Y el hueso también. Lógicamente. ¿Cuál era la necesidad de eso? No sé. Podemos ver en la parte de atrás el observatorio agresivo. ¿Es un agresivo? Estamos Puerto Rico ahora. Siempre estamos en Puerto Rico. Chambri. Yo creo que esto es para los locos que ocurrieron a Yuya. Yo creo que sí. La masa crece de Ponce. Ay Dios mío. Coño mano, tiene una escopeta ahí al lado. Suelta la cuchara y cuela. Luego, obviamente la cuchara es mucho más letal que una metralleta. Ahí tenemos los primeros íbaros en Puerto Rico. Marchando al cafetal. Buscando la caña y el café. Así fue que surgió el café Yao Cono. En 1915. Sobre 6.000 esclavos canadienses aquí en Puerto Rico haciendo café. Dama y caballeros Deathstroke. La primera foto que... La primera foto que... Pene gigante. Esa fue la primera foto. Esa fue la primera foto. Esa es la mierda que hacían los alemanes. Por eso nos mataron. Acabamos Valiant Hearts. Se acabó. GG. Allí. Doble G. Busquenos en... Todas partes. Estamos en todas partes. Nos pueden encontrar en la placita de la Yupi. Nos pueden encontrar en sus genes. Somos miembros del Teatro Rodante. Si quieren saber más datos históricos sobre Puerto Rico, como vieron en este juego, pueden contactarnos a través de los medios y podemos contestar sus preguntas sobre la cultura puertorriqueña y demás. Gracias por su atención. El juego definitivamente se acabó. Se los garantizo. Nos vemos. Nos vemos.